Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Hoy entonces estamos aquí queridos niños para aprender cosas lindas Estén atentos, atentos porque hoy tenemos un tema muy importante Algo que Dios nos va a decir, algo que Dios quiere de nosotros Vamos a ver un poco Luana, ¿cuál va a ser nuestro tema de hoy? Dios quiere que vivamos como hijos suyos la renuncia del mal Muy bien, Dios quiere que vivamos como hijos suyos ¿Qué cosa? La renuncia del mal Pedrito, decime de nuevo, ¿cuál es el tema que nosotros hoy vamos a tocar? Dios quiere que vivamos como hijos suyos la renuncia del mal Muy bien, Dios quiere que vivamos queridos niños como hijos suyos Y tenemos que renunciar al mal, todo lo que es malo Bueno, entonces vamos a comenzar así nuestro programa en el día de hoy Pero vamos a presentarnos, yo ya les dije más o menos el nombre porque ya le conocen y le vieron varias veces a Luana Y le vieron también a Pedrito, pero queremos saber algo más Luana, presentate rápidamente a los amiguitos Yo soy Luana Costa, tengo 11 años y soy de Eusebio Florentín Muy bien, está en la escuela Eusebio Florentín ¿Dónde queda eso Luana? En Asunción, en Villeta, en Pedro Juan, en Concepción ¿Dónde queda eso? En Lambaré En Lambert City Muy bien, y vos Pedrito, ¿dónde estás viviendo? Yo me llamo Pedro, tengo 9 años, estudio en la Escuela Sagrada Familia y estoy en el cuarto grado Cuarto grado, ¿y dónde vivís? No me respondiste Lambaré En Lambaré En Lambert City también Bueno, entonces estos niños están viniendo siempre con nosotros para aprender, primero aprender algo con Jesús Y segundo también para que nosotros juntos, ¿verdad? Porque ellos nos ayudan a ir respondiendo a cosas tan lindas que Jesús nos quiere decir Y al iniciar nuestro programa, esto de que Dios quiere que nosotros vivamos como hijos suyos y tenemos que renunciar al mal Entonces, queridos niños, vamos a escuchar la palabra de Dios Vamos a renunciar al mal, vamos a renunciar a todo aquello que nos aleja de Dios Pero para eso vamos a escuchar desde la Biblia, desde la palabra de Dios que nos quiere decir Te escuchamos querida, amiguita Lectura del libro de jueces Los israelitas hicieron lo que es malo para los ojos de Yahvé y sirvieron a los baales Abandonaron a Yahvé, al dios de sus padres que los había sacado del país de Egipto Y siguieron a otros dioses, se postraron ante los dioses de los pueblos que los rodeaban Y atrajeron sobre ellos la colera de Yahvé, palabra de Dios Lectura del libro de los hechos de los apóstoles Pero no, es el dios de Abraham, de Isaac y de Jacob El dios de nuestros padres, el que acaba de glorificar a su siervo Jesús Ustedes lo entregaron y cuando Pilato decidió dejarlo en libertad, renegaron de él Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor, queridos niños Tenemos que decir, repetimos de nuevo, ¿qué cosa? Te alabamos Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Eso es lo que tenemos que decir siempre, desde la Biblia, queridos niños Le alabamos a Dios, le queremos a Dios Nos aferramos a Dios, ¿verdad? Le abrazamos a Jesucito lindo que nos quiere tanto Y hoy nos dice que tenemos que renunciar al mal Como hijos suyos, nosotros tenemos que renunciar a todo aquello que es malo, queridos niños Vamos entonces a escuchar, ¿qué nos dice en esta oportunidad? Vamos a comenzar Te escucho Luana ¿Qué es lo que Jesús nos quiere enseñar en este día? Antes de crear al ser humano, Dios creó unos seres espirituales, a quienes llamo ángeles Uno de esos ángeles fue orgulloso y quiso tener todos los poderes de Dios Entonces, desobedeció a Dios y se rebeló contra él Porque lo que de ser un ángel bueno, se convirtió en un ángel malo A este ángel malo y a todos los que lo siguieron, nos llamamos demonio Muy bien, queridos niños, hasta ahí, hasta ahí Vamos a explicar un poco esta primera partecita Todo lo que significa el mal, entonces, queridos niños Que puede entrar en nuestro corazoncito ¿Se dieron cuenta la lectura? A ver, léeme un poco esa partecita de nuevo, Luana ¿Qué dijiste al inicio? ¿Que Dios creó? ¿Qué cosa? Dice Antes de crear al ser humano, Dios creó a seres espirituales, a quienes llamo ángeles Muy bien, a quienes nosotros le llamamos ángeles Los seres espirituales, entonces, esto nos dice nuestra fe, queridos niños Que antes de ser creado el hombre, Dios creó a los ángeles, que son seres espirituales Y después, Pedrito, ¿qué pasó? Decíamos recién Uno de esos ángeles fue orgulloso y quiso tener poderes de Dios Ahí está Uno de esos ángeles, queridos niños Quiso parecerse a quién? A Dios Quiso parecerse a Dios ¿Y por qué? Porque fue qué cosa? Fue orgulloso Fue orgulloso Y entonces, queridos niños, cuando nosotros somos orgullosos Cuando nosotros comenzamos a patalear Cuando nosotros no queremos escuchar a mamá y a papá y nos volvemos orgullosos Nosotros ahí nos queremos volver como papá o como mamá Y ponernos por encima y no le queremos hacer caso Así también dice este ángel, que es un ser espiritual también Cometió este pecado, queridos niños Se reveló contra Dios Ese es el mal, queridos niños Esa es la forma como nosotros explicamos la existencia y la presencia del mal en nuestra vida Cuando somos orgullosos, cuando nos revelamos contra Dios Cuando nos revelamos contra los demás Y después, ¿cómo sigue la historia, queridos niños? Desobedeció a Dios y se reveló contra Él Ahí está, desobedeció a Dios y se reveló contra Él ¿Y qué más, querido? Porque lo que de ser un ángel bueno se convirtió en un ángel malo Ahí está, de ser un ángel bueno, ahora se convirtió, Pedrito, ¿en qué cosa? En un ángel malo En un ángel malo Atención, queridos niños Nosotros podemos ser hombres buenos, niños buenos Niños que comienzan a ser obedientes Pero después, cuando nos revelamos contra papá Nos revelamos contra mamá Nos revelamos contra los demás Nos convertimos en niños medio malitos Entonces, mucha atención, queridos niños Vamos a seguir reflexionando Y le vamos a pedir a Jesús que nos ayude a ser siempre buenos Vamos a volver enseguida, queridos niños Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Estudiantes, hoy demostremos Que con esfuerzo todo se puede lograr Papá Francisco Es nuestra escuela En lo sagrado de alegría y de la paz Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte En el año de la palabra Ñande Yarañee Ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase Más informes al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero ¿Qué es el pecado? Los pecados son pensamientos, palabras y obras en contra de la ley divina ¿Qué es la ley divina? No es un libro muy grueso con una gigantesca y larga lista de disposiciones legales Sino más bien es como Jesús dice La ley consiste en el amor de Dios y en el amor al prójimo Si alguien realmente ama a Dios y al prójimo Cumple la ley El pecado es una acción incompatible con el amor de Dios O con el amor a nuestro prójimo Ahora, hay pecados que no son completamente en contra del amor de Dios y nuestro prójimo Y nos destruye También, hay pecados que solo hieren el amor De esta manera podemos diferenciar entre los pecados mortales Y los pecados veniales Pecado mortal es simplemente lo contrario al amor de Dios o del prójimo Este pecado ataca al amor La idolatría, no santificar los domingos, matar, adulterio o robar Son solo algunos ejemplos Quien sea que haga estas cosas, ya sea sabiéndolo o con libre albedrío Comete lo que se conoce como pecado grave o pecado mortal Los pecados graves destruyen el vínculo de amor que nos une a Dios Perdemos la gracia santificante por la que participamos de la vida divina Y así, la pérdida de la gracia también significa la pérdida de nuestra vida sobrenatural Por esta razón, los pecados graves también se llaman pecados mortales Los pecados veniales, como todos los pecados Muestran una cierta carencia en el orden correcto de las cosas Podemos decir que son pecados no tan graves o no tan serios Puesto que no están radicalmente dirigidos contra el amor de Dios o del prójimo ¿Cuál sería un buen ejemplo para ilustrar esta diferencia? Bueno, mentir es siempre pecado Este pecado sería grave si yo lastimo a alguien en un asunto muy importante o si le causo daño Por ejemplo, si le vendo a alguien una gran casa por mucho dinero Cuando estoy convencido y tengo el conocimiento que la casa en realidad es casi un basurero Eso daña directamente el amor al prójimo Si por otro lado herimos a alguien sin intención Como si le digo a una persona que me gusta como toca el chelo Aunque a mí no me gustan los chelos Este sería considerado un pecado venial Pecados veniales, entonces, son menos graves Porque no destruyen el amor de Dios y al prójimo Pero tampoco lo hacen mejor Son y siguen siendo pecados Deben evitarse al igual que todos los otros pecados Más aún, debido a que son frecuentes los pecados veniales Los llevan a caer rápidamente en pecado mortal Si por ejemplo, en asuntos menores Soy frecuentemente creativo con la verdad Formaré un hábito y rápidamente me encontraré En una situación en donde empiezo a mentir en cosas más importantes Así que allí tienes Los pecados graves, mortales y los veniales Para concluir este episodio Podemos tratar de ilustrar los efectos de este pecado en nosotros Una vela encendida representa la luz de la gracia que ilumina el alma Nos muestra el camino de Dios para que podamos alcanzar la meta con seguridad Así es como debería mantenerse esta vela Encendida todo el tiempo Con el pecado venial La llama inicia a tambalear Aún podemos ver cosas Pero una vela intermitente ya no tiene una brillante iluminación Y es difícil ver todo claramente Todo aquel que ha tratado de leer algo con la luz intermitente de una vela Sabe de lo que estoy hablando Con el pecado mortal la luz se apaga completamente Estamos en la oscuridad y no tenemos la capacidad de seguir caminando hacia Dios Hasta que se restaure la luz Y aquí lo tenemos Una vez más con un ejemplo diferente Vivir una vida de gracia significa comer sano Creces y prosperas Los pecados veniales son como la comida que no digieres O demasiado de lo mismo Cualquiera de las dos te dará un dolor de estómago Por otro lado, los pecados graves son como veneno El fin, se acabó, adiós Mientras con pecados veniales se pueden enderezar las cosas en gran medida Con los pecados graves se necesita ayuda desde el exterior Y esta ayuda nos viene de Dios en la forma del sacramento de la reconciliación o confesión En confesión, para quedarnos con el ejemplo Somos resucitados o la luz de la gracia es reencendida En el año de la palabra Ñan de Yarañeé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase Más informes al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero Estudiantes, hoy demostremos Que con esfuerzo todo se puede donar Papá Francisco, es nuestra escuela Templo sagrado de alegría y de la paz Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte En el año de la palabra Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase Más informes al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero Niños, niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Qué lindo, qué lindo Entonces, queridos niños, aquí estamos todos juntos en Aprendiendo con Jesús Pero queremos aprender algo más De este tema tan importante que Dios dice que somos hijos suyos Y por lo tanto, si somos hijos suyos, tenemos que ser capaces de renunciar al mal Niños, tenemos que ser capaces de qué cosa entonces, Luana y Pedrito De renunciar al mal De renunciar al mal No podemos nosotros entonces vivir en el mal Pero vamos a seguir con esta historia que nos cuenta la palabra de Dios A ver, seguimos Les escucho, queridos niños Para completar la obra de la creación Dios creó a nuestros primeros padres Eso, Adán y Eva Y cuando los creó, le puse una condición para que pudieran vivir para siempre felices en el paraíso La condición era que no comieran del árbol del bien y el mal Este mandato consistía en confiar siempre en Dios y ser amigos suyos Muy bien, queridos niños, así continúa la historia Entonces nos dice que para continuar esta historia Dios tuvo que elegir y creó, verdad, al hombre A Adán y a Eva para que vivieran en el bien Les dio de todo, queridos niños El paraíso terrenal, decimos nosotros El jardín de Edén Lo más lindo que el Señor le regaló a Adán y a Eva Pero entonces, después tenemos que ver, queridos niños Léeme de nuevo, Luana, lo que acabas de aprender y de decirnos a los niños ¿Qué dijiste y qué leíste, Luana? La condición era que no comieran del árbol del bien y el mal Muy bien, hasta ahí Había una condición entonces que Dios les puso a Adán y a Eva, queridos niños Les dijo, no coman de ese árbol, de ese fruto, del bien y del mal Y ustedes saben lo que significa, queridos niños Porque esa es una imagen Cuando te dice el árbol o el fruto del bien y del mal Quiere decir, queridos niños Que ese árbol está significando nada más y nada menos que la vida de Dios ¿A quién significa entonces, queridos niños? La vida de Dios ¿A quién significa? La vida de Dios Todos ustedes, niños, digan conmigo Ese árbol del bien y del mal significa, ¿qué cosa? La vida de Dios La vida de Dios, queridos niños Significa el árbol del bien y del mal Y le dijo, ustedes no pueden comer de ese árbol porque nosotros no somos dioses ¿Por qué entonces, niños, nosotros no podemos comer del fruto de ese árbol? Porque nosotros no somos Dioses Porque nosotros no somos Dioses ¿Por qué entonces, queridos niños, nosotros no podemos comer de ese fruto de ese árbol? Porque no somos dioses Porque no somos dioses, queridos niños Nosotros somos humanos Nosotros somos criaturas, queridos niños Nosotros somos hechos de polvo Queridos niños, nosotros somos hechos de Polo Y eso significa Adán ¿Qué significa eso? Adán ¿Qué significa eso? Adán Significa Adán, queridos niños El nombre Adán viene de una palabrita un poco difícil Pero que está en hebreo Y hoy vamos a aprender esa palabrita, queridos niños Adán viene de la palabra hebrea Y se dice Adama ¿Cómo se dice, queridos niños? Adama ¿Y qué significa? Adama ¿Significa? Adama Bueno, de Adama viene el nombre Adán Y significa polvo ¿Qué significa, queridos niños? Polvo Muy bien Adán significa polvo, queridos niños Entonces, cuando Dios le dice aquí lo que acaba de leer Luana Y nos dice que Dios le dijo al hombre Ustedes, les pongo una condición a todos ustedes Ustedes no pueden comer del fruto del árbol del bien y del mal Porque el fruto del árbol del bien y del mal Está representando nada más y nada menos que a quién A Dios mismo ¿A quién le representa? A Dios mismo La vida de Dios Nosotros no somos dioses Nosotros, ¿qué cosa, niños? Nos somos dioses Nos somos dioses ¿Quiénes somos? Somos Adama ¿Quiénes somos nosotros, queridos niños? Somos Adama Muy bien Somos polvo Somos criaturas Vamos a morirnos Dios no muere nunca Dios es eterno Dios es por siempre El hombre Nosotros morimos, queridos niños Entonces por eso les dice Ustedes no pueden tocar de ese fruto porque ustedes no son dioses Bueno, queridos niños, esta es la hermosa condición, ¿verdad? Que nosotros tenemos que reconocer y darnos cuenta Que nosotros dependemos de Dios Queridos niños Nosotros dependemos de quién Nosotros dependemos de Dios Muy bien, queridos niños Eso es importante que ustedes aprendan Que aprendamos todos Que nuestra vida, nosotros dependemos siempre de Dios Bueno, queridos niños No cambien ahora el canal Porque vamos a seguir aprendiendo muchas cosas con Jesús Y volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Estudiantes, hoy demostremos Que con esfuerzo todo se puede donar Papá Francisco es nuestra escuela Templo sagrado de alegría y de la paz Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte En el año de la palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante Unos minutos antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero Niños, niños Estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Qué lindo, qué lindo Encontrarnos con Jesús Y aprender cosas, cosas lindas Queridos niños Y hoy sobre todo Que tenemos que renunciar nosotros Al mal ¿A qué cosa queridos niños? Tenemos que renunciar Al mal Muy bien, si somos hijos adoptivos de Dios Si somos considerados los hijos de Dios Papito bueno que nos quiere tanto Entonces quiere que nosotros renunciemos Al mal Muy bien, queridos niños Y ahora vamos a ver Qué es lo que hoy Vamos a ir mirando con más profundidad Porque decíamos hace rato Que Dios nos quiere tanto Que nos ha ofrecido tanto Dios que crea al ángel, por ejemplo A ese ángel Pero después Se hizo orgulloso Se creyó demasiado Y entonces se pelea Y se revela contra Dios Padre Queridos niños Y eso no está bien Porque al final ¿Quién va a perder Cuando uno se revela Contra su propio papá? Y perdemos nosotros Queridos niños Entonces tenemos que ser obedientes Tenemos que escuchar Cómo papá y mamá Nos enseñan Para que nosotros Podamos hacer bien las cosas Bueno queridos niños Nosotros hoy Estamos entonces Reflexionando así Cosas tan lindas Que Jesús nos va regalando Ahora Vamos a ver un poco Qué es lo que fuimos aprendiendo Luana ¿Qué vos aprendiste hoy En nuestra catequesis? Yo aprendí Que el árbol del bien y el mal Representa la vida de Dios Muy bien Mirá qué lindo Lo que aprendiste hoy Luana Que el árbol del bien y del mal Representa la vida de Dios Incluso yo queridos niños Les invito a que ustedes lean Ahí con papito y con mamita El libro del Génesis Capítulo 2 El versículo 16 y 17 Les vuelvo a repetir Lean entonces ahí Con papá y con mamá Génesis capítulo 2 El versículo 16 y 17 Y justamente es cuando Dios le dice Les doy todos los árboles del jardín Que ustedes pueden comer Menos les digo por favor No toquen No toquen Ese árbol Ese que está en el centro Ese que está en el centro Queridos niños No toquen De todos los otros árboles Pueden comer su fruto Pero por favor les pido No toquen de ese árbol Que está en el centro En el medio del jardín Y uno se pregunta ¿Por qué será que Dios No quiere que nosotros Toquemos ese fruto? ¿Y qué vos me dijiste Luana? ¿Qué es lo que vos aprendiste? ¿Hoy me dijiste? Que el árbol del bien y el mal Representa la vida de Dios ¡Ah! Que el árbol del bien y del mal Está representando ¿Qué cosa? La vida de Dios La vida de Dios Queridos niños Quiere decir que nosotros No somos dioses Por eso le dice Dios Ustedes no pueden tocar De ese árbol Porque ustedes no son dioses Entonces Luana ¿Nosotros qué cosa? No somos dioses Nosotros no somos dioses Pedrito ¿Quiénes somos nosotros entonces? Somos Adán Somos Adán Muy bien Y Adán significa ser polvo Pedrito ¿Qué significa entonces ser Adán? Ser polvo Nosotros somos limitados Queridos niños Y por eso es que le dice Dios al hombre No toquen No toquen de ese fruto Porque ustedes no son dioses Nunca serán dioses Porque ustedes son seres creados por Dios Muy bien Pedrito ¿Y vos? ¿Qué aprendiste hoy en nuestra catequesis? Ya aprendí en esta catequesis Que hay un ángel orgulloso Que se rebeló contra Dios Muy bien Había sido queridos niños Hay un ángel orgulloso Que se revela contra Dios Y eso es lo que a nosotros también nos puede pasar Queridos niños ¿Cuántas veces nosotros nos revelamos contra Dios? ¿Cuántas veces queridos niños Nosotros no queremos saber nada De papito De mamita Y esa es una forma como nos revelamos Contra Dios Queridos niños Atención eh Nos revelamos contra Dios Cuando nos seguimos sus mandamientos Nos revelamos contra Dios Cuando nosotros no nos ponemos verdaderamente A disposición de los demás Nos revelamos contra Dios Cuando no hacemos nuestra tarea Nos revelamos contra Dios Queridos niños Cuando nosotros nos peleamos entre nosotros Pedrito ¿Te parece que vos sos un chico bueno? ¿O algunas veces no le haces caso a papá o a mamá? A ver ¿Qué me decís? A veces me he peleado con mi papá Ah Bueno Desde ahora entonces Hay que comenzar a ser un chico bueno Hay que escuchar a papá Hay que escuchar a mamá Y así entonces vamos a ser chicos verdaderamente Que van creciendo bien En su propia fe Sepamos queridos niños Que amar a Dios Es amar justamente a los compañeritos Es amar a papá y a mamá Es amarnos entre nosotros mismos Muy bien queridos niños Ahora nos vamos a despedir por el día de hoy De nuestra catequesis Que se llama nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y les dejo la bendición Y todos juntos vamos a hacer la señal de la cruz En el nombre del Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y nos volvemos a ver mañana en nuestro programa Aprendiendo con Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!